¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a Infierno TV, el programa favorito de todos ustedes acerca del Deportivo Toluca. Todos los viernes a las 8 de la noche a través de la página de Facebook de Cadena Radio. Recuerda darle like a la página para que cada que nosotros, Infierno TV, viernes a las 8, empiece a transmitir en vivo, te llegue una notificación y tú puedas entrar a interactuar, a dejar tus comentarios positivos o negativos acerca de las noticias de los Diablos Rojos del Toluca. Han sido días, semanas, meses complicados ya que desde el juego contra el América, jornada 9, el Toluca no ganó ningún partido. Todos fueron empates, derrotas y claramente vimos una baja en el nivel futbolístico del equipo del Deportivo Toluca, comandado por Hernán Cristante. Solo fueron empates, derrotas, incluso estábamos en zona de liguilla y no ganar nos provocó quedar en sexto lugar de la tabla general. Después de estar casi medio torneo en los primeros cuatro, en la última jornada terminamos por salir de la liguilla directa, nos hizo jugar el repechaje y claramente perder contra Pumas del local. 2 a 1, esta vez Pumas salió con vida de aquí del estadio Nemesio 10. La Rebel, la banda, la porra de los Pumas, pues fue mucho más que la nuestra, fue mucho más que la banda del Rojo. De lo cual creo que ya estamos acostumbrados, la banda del Rojo, la verdad yo creo que son muy tibios en estos juegos. Desde hace muchos años la banda del Rojo dejó de pesar realmente en el estadio Nemesio 10. Recordemos que tal vez solo pues están ahí por su pastelito, por los beneficios que les pueda dar la directiva, la accesibilidad, las facilidades de estar ahí en el Nemesio y cerca del equipo. Pero fuera de ello la banda del Rojo dejó de pesar, dejó de pesar en el Nemesio 10. No se escucha, cada vez son menos comprometidos con la afición. Y pues el día domingo a las 5 de la tarde que se jugó el domingo pasado en la cancha del Nemesio 10, la Rebel fue tres veces más que la banda del Rojo. Ahí vimos un claro ejemplo de una porra organizada, de una porra que claramente puede ser desastrosa con ciertos equipos, puede ser peligrosa, salvaje, pero claramente está mejor organizada y tiene más pasión por el equipo que la misma banda del Rojo. Desde las gradas nosotros empezamos perdiendo el partido. En el juego pues claramente Toluca fue el mismo equipo que fue a partir del juego contra el América, un equipo que fue borrado de la cancha, que sí tuvo ciertos momentos de iluminación, de inspiración, pero no bastó para ganarle a unos Pumas irreconocibles, la verdad, que fue todo lo contrario. En los primeros partidos del torneo pues iban en los últimos lugares de la tabla, terminaron accediendo al repechaje, nos sacan y jugando muy bien, la verdad, con un muy buen esquema, un muy buen partido, le supieron jugar al Toluca, que ahorita no es una cosa complicada, vamos a ser sinceros. Jugarle al Toluca pues incluso, digamos, tienes tres puntos a la mano. Puedes derrotar a los Diablos Rojos muy fácilmente. ¿Cuántas veces el Toluca no iba arriba de los marcadores y terminaban empatando o incluso dándole la vuelta? Entonces Pumas sintió esa confianza, sabían que nos iban a echar y eso sucedió. El camino del Toluca en el Grita México de este torneo pues terminó, ya rompieron filas, incluso ya están los primeros nombres de las bajas que están para el próximo torneo, de lo cual vamos a hablar ahorita. Hernán Cristante, por un momento todos pensaron que podía ya no seguir en el equipo, pero sí, seguirá en el equipo, yo creo que es bueno. No me gusta mucho su estilo, no me gustó mucho que regresara al Toluca, creo que se pudo haber encontrado un director técnico un poquito más capaz, pero ahorita va a seguir con el equipo. ¿Por qué creo que es bueno? Porque es un proceso, eso claramente está. Es como la selección mexicana con un director técnico. No ganas el Mundial, te vas. Y creo que las cosas van un poco más allá de eso, tienes que estudiar el fútbol, tienes que hacer un planteamiento correcto, tienes que ir generando la confianza, la conexión con los jugadores y esto es todo un proceso. No se va a dar de la noche a la mañana, claramente si el próximo torneo llega a nuevos jugadores, esos nuevos jugadores se van a tener que adaptar al modo de juego de Hernán Cristante, del equipo, de la institución y pues poco a poco se va a ir haciendo una conexión y una buena estabilidad, sobre todo en el juego del Toluca y va a tener su propio estilo. Entonces Hernán Cristante continúa al frente de los Diablos Rojos del Toluca, creo que es algo bueno, esperemos que el próximo torneo con una incorporación, con buenas incorporaciones de jugadores, pues puedan darle otra cara al equipo. Confiemos en que así será, lo cual es complicado porque durante 11 años son algunos refuerzos que no han funcionado, que no han estado al nivel de lo que se requiere aquí de la institución o de lo que nosotros buscamos, queremos o estamos acostumbrados. Entonces esperemos que las incorporaciones que se vengan del Toluca para el próximo torneo sean jugadores que tal vez no bomba, no así de nombres increíbles, se viene en vape, pero sí jugadores que estén dispuestos a aportar y sobre todo darle ahí en los puntos fijos, en las debilidades que ahorita el equipo tiene. Entonces vamos a repasar un poquito de las bajas para el próximo torneo de los Diablos Rojos del Toluca. Las bajas que los manejan como posibles, pero que sabemos probablemente sean seguras, excepto de una que ahorita les voy a comentar un poquito de cómo está la situación. La primera es Felipe Pardo. Felipe Pardo sabemos que no tuvo muchos minutos en todo el torneo, de hecho el regreso del jugador aquí al equipo no fue bien visto por la afición. Recordemos que tuvo ciertos problemas en Twitter, en donde según el que lleva sus cuentas de redes sociales, pues le respondió mal a un seguidor y de aquí se desencadenó un problema, se rompió totalmente la conexión y el hilo que tenía con la afición. Recordemos que cuando Pardo llegó aquí al Toluca, llegó en un modo muy tribunero, llegó en un modo de me voy a ganar la afición, todos los goles los voy a celebrar, voy a tomarme fotos, voy a ir al mercado de Metepec. Todas estas estrategias como de baño de pueblo, obviamente para ganarse a la afición. Felipe Pardo se fue a Pachuca y creo que levantó un poquito su nivel ya en los últimos partidos que tuvo con los Tuzos. Regresa al Toluca y no tiene ningún partido jugado completo con el equipo. Entonces totalmente está borrado del esquema y de los planes para Hernán Cristante, lo cual pues es creo que bueno, está bien esa decisión porque Felipe Pardo está ocupando un lugar tal vez que podría ocuparlo un buen revulsivo, un buen cambio, alguien bueno que puede entrar en el segundo tiempo y te haga cambiar el modo de juego y el resultado tal vez. Entonces Felipe Pardo no seguirá en el Toluca, no lo vamos a extrañar sinceramente, bueno de mi parte no lo voy a extrañar y pues que le vaya muy bien. La segunda baja es Antonio Ríos que sabemos que tuvo, pues no ha tenido constancia en los partidos durante los últimos torneos, ya son torneos, no solo el último. Durante los últimos torneos Antonio Ríos ha sido como borrado del esquema de ser titular indiscutible junto con Romagnoli hace algunos años desde el último campeonato del Toluca. Antonio Ríos perdió la titularidad, perdió constancia, incluso muchas veces no era convocado a la lista del equipo completo y pues es un jugador que ya dio lo que tenía que dar en el Toluca, cumplió su ciclo, eso es lo que yo creo, cumplió su ciclo, tiene que salir, ojalá se le haga un homenaje, recientemente se le hizo el torneo pasado, se le hizo su homenaje pero espero que sea como una despedida bonita porque Antonio Ríos es el último jugador que actualmente está, porque todavía está, pero que fue campeón, del equipo campeón del 2010, entonces creo que sí se le tendría que hacer un cierto homenaje, es el último jugador que queda de ese año aquí en el equipo, entonces esperemos que le vaya muy bien, no sé cuáles sean sus planes futuros, si se vaya a retirar, si vaya a buscar un nuevo equipo, si vaya a emigrar a otra liga, a otro continente, entonces lo que sea para Antonio Ríos que le vaya muy bien, muchas gracias por lo que le diste al club, pero sí yo creo que el ciclo aquí con el Toluca terminó y creo que de buena forma. La siguiente baja es el stripper, Rodrigo Salinas, el creador, el tribunero también, el creador de La Diablo Señal, el dueño de Woodza, que sabemos que comparte sus proyectos, el que se compró un R8, el farol, ya saben, un Rodrigo Salinas que así en personaje me cae bien, se ve espontáneo el muchacho, se ve buena persona, espero no equivocarme, si alguien de ustedes ya lo conoció y tiene comentarios distintos a los míos, será muy triste saberlos, pero se me hace una muy buena persona, pero ya desde que salió del Toluca, regresó, no ha sido el mismo, Raúl López, el dedos, le ganó totalmente la titularidad, ya no tiene posibilidades de jugar aquí en el Toluca, no sé si lo más probable es que vaya a buscar otro equipo y lo más probable es que cuando salga del Toluca y sea titular, retome su nivel, estoy seguro de eso, le va a ir muy bien a Rodrigo Salinas, lo cual me duele mucho porque en sus momentos fue uno de los mejores laterales, si no es que el mejor lateral de la Liga MX junto, incluso con el Chispa Velarde, se acuerdan, con Borja todavía, entonces la salida de Rodrigo Salinas de esta forma me duele porque tuvo para ser, yo sí creo un referente del Toluca, pero se perdió, yo sí creo que se perdió un poquito, se le fueron un poquito las cabras, se alzó un poquito, salió del Toluca y en su regreso pues ya, no fue el mismo, Rodrigo Salinas dejará de ser jugador del Toluca. Miguel Barbieri, el vikingo que no pudo jugar debido a una lesión, la operación que lo alejó de las canchas durante este torneo, no sé si hubiera sido diferente con Barbieri en la central este torneo porque va más allá, va más allá de un solo defensa, pero Miguel Barbieri regresa a Xolo, se termina el préstamo, Toluca no va a ser la opción de compra, no la va a ser válida, lo cual pues es respetable, un jugador más, un jugador menos, no creo que Barbieri haya sido punto clave para mejores resultados, sinceramente, porque cuando incluso estaba Barbieri pues el equipo también no caminó, claro, dio cierta fortaleza, sí es buen defensa, sí es buen jugador, pero no creo que sea, no creo que compagine con otros jugadores del mismo equipo o que pueda dar algo más allá de lo que ya dio actualmente. Y la última que es José Juan Vázquez, que es el gallito, termina ya su contrato con su equipo que es Chivas, pero probablemente Toluca no haga opción, válida la opción, no se queden con el gallito, que recordemos que apenas salió una lista de los precios, de los salarios, de lo que reciben los jugadores mensualmente, semanalmente, al año, y José Juan Vázquez, el gallito, era uno de los jugadores que recibía más dinero, entonces por ahí podemos liberar también un poquito de salarios, de gastos y buscar incluso jóvenes. Yo siempre he sido de la idea que se le tiene que dar más oportunidad a los jóvenes, recordemos que uno de los equipos que también más apoyo aquí en el fútbol de Inglaterra es el Chelsea, el Chelsea sucedió eso, lo castigaron, lo castigaron durante creo que dos temporadas, que no pudo hacer transferencias, no pudo hacer compras, no pudo hacer, solo vender, pero no pudo hacer compras, no pudo reforzarse con jugadores de otros equipos. ¿Qué es lo que hizo? Volteó a ver a su cantera, y de ahí salió Tommy Abraham, que ahorita ya está en la Roma, salió Callum Hudson-Odoi, salió Mason Mount, salió Rich James, que ahorita son jugadores fundamentales en el equipo, y que son titulares, y que son tomados por Thomas Tuchel. Entonces, creo que Toluca debería optar por ese modo, un poquito más de ver a los jóvenes, que sí, en los últimos años poco a poco le han dado más oportunidad, se han fijado más, han traído más jóvenes, más canteranos, pero creo que se necesita solidificarlos, darles un buen motivo y confianza para que rindan en el primer equipo. Que obviamente yo creo que cuando se le dé la oportunidad totalmente a los jóvenes, será complicado ver un buen torneo, pero será un torneo de adaptación, porque obviamente los jóvenes necesitan entrar con confianza, con determinación, y obviamente ir agarrando experiencia. Pero creo que ese sí sería un muy buen proceso, tú hacer tu propia cantera, incluso por qué no empezar a exportar jugadores, y poner al Toluca en el mapa, y en el ojo de todo el mundo y de las ligas. Es un proceso complicado, yo lo sé, pero pues no pierdo la esperanza de que algún día eso suceda. Que los pilares reales del Toluca no sean los argentinos, no sean los paraguayos, que sí claramente en la historia, quedarán en las leyendas del club. Pero creo que necesitamos que nuestros pilares, nuestras columnas seamos nosotros mismos, los jóvenes, lo que nosotros trabajemos. Pero bueno, ustedes tendrán sus propias opiniones, sus comentarios, me gustaría saberlos, déjenlos en los comentarios con entera confianza, aquí los vamos a leer, y vamos a leer un poco de ellos en el próximo episodio de Infierno TV, que el día de hoy ha llegado a su fin. Espero haya sido desagrado, compátenme si ustedes piensan igual que yo, creen que las bajas son buenas. Yo la verdad creo que sí, en general, los cambios deben ser para bien, obviamente siempre y cuando lleguen buenos jugadores, lleguen jugadores comprometidos, y que realmente estén dispuestos a no solo cobrar, sino a defender la camiseta. Esto ha sido todo por Infierno TV, esto ha sido todo el día de hoy, viernes a las 8 de la noche, el próximo viernes nos volveremos a ver con un nuevo episodio del programa favorito de los Diablos Rojos del Toluca. Yo soy su amigo Tara, nos vemos, cuídense mucho, bye. chau. Chau. Gracias por ver el video.